Miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense llamaron a grupos políticos de oposición a no caer en la trampa que lanzó el Consejo Supremo Electoral para facilitar la tramitación de personerías jurídicas. Esta es una estrategia dentro del tablero de la dictadura y no podemos caer en esa jugada, no podemos caer en el error de partidos para todos y todos partidos. Nosotros desde el sector joven, cuatro movimientos, firmamos un comunicado, una nota de prensa en la que explicábamos que eso no abonaba a la demanda de reformar el sistema electoral porque para nosotros es básico. Aquí deben haber condiciones favorables, en este caso debe oriar a la liberación de los presos políticos, a garantizar derechos civiles, políticos de los ciudadanos nicaragüenses. Asimismo, el restablecimiento de todas las condiciones obviamente que existan en el país, que hayan sido cooptadas por el Estado policial que impere en estos momentos. Y posteriormente a eso es necesario que toda reforma se encauce en el cambio de magistrados, que exista un padrón único, que también se despartidice el sistema electoral, también que los resultados sean programados en récord en un estado en vivo, sino que también exista el proceso también del conteo necesario y que sea supervisado, bajo una despartidización del sistema, asimismo una observación necesaria de la comunidad internacional y organismos nacionales. Alemán expone que por otro lado no deben haber manipulaciones en cuanto a la búsqueda de una verdadera unidad de las fuerzas democráticas. Cuando yo te hablo, el principio de unión, la búsqueda de la unión, no es una camisa de fuerza. No es que obviamente no estemos de acuerdo o en desacuerdo con algunas iniciativas. El problema es que aquí se tiene que dar más de lo que nosotros hemos visto hasta la fecha. Cuando nosotros mantenemos, digamos, un discurso de que es necesario que toda alternativa real al poder tenga la participación de los jóvenes activa en el proceso y no como avanzada partidaria, de lo contrario, el Estado estaría condenado al fracaso. Cuando hablamos también de una iniciativa que tenga el proceso claro, de que tenga reglas claras, ahí es donde nosotros entonces veremos un principio de unión, porque aquí el error es reunirse o unirse alrededor de siglas. Marcos Medina, Noticias 12.